De esa manera homenajeamos a nuestro querido comandante también. Bien, vamos a hacer un tema, un tema que compuso el hermano camarada Alí Alejandro I. Su letra le pertenece, es un ritmo de polo oriental, polo sucrense. Es un tema, una letra que alude precisamente un homenaje al presidente Chávez y a ese grupo de soldados que en esfuerzo y en gesto heroico se levantaron un 4 de febrero. ¡Viva el 4 de febrero! Entonces vamos a rendirle homenaje al comandante Chávez con este tema. Un polo por la dignidad, porque eso es lo que ha hecho nuestro comandante, dignificarnos a todos. Un polo por la dignidad. Cantando en nombre de la patria mía, que en fiera lucha nos dio el libertador. Nombró al soldado que echó la suerte un día, brilló su ejemplo en el 92. Eran del pueblo y estaban las masas, de febrero 4, pasión y dignidad. Samante Cuérez impulsó sus pasos en el combate de amor por la verdad. Samante Cuérez impulsó sus pasos en el combate de amor por la verdad. Fin de la historia se había planteado desde tribuna de la explotación. Manos corruptas habían manchado toda la gloria de nuestra nación. Llegó el momento de asumir futuro y aunque era duro, no había otra opción. Dejar los hijos, dejar la casa, con esperanza en la rebelión. Dejar los hijos, dejar la casa, con esperanza en la rebelión. Venido comandante Chávez, lo ha visto todo por este pueblo, la�bolante, tu vida nos valió la pena, hermano. Padre, camarada, cumpliste tu misión, diste lo mejor de ti para dejar sembrado en tu paz y en este pueblo todo este amor inmenso y todas las ganas de seguir luchando por alcanzar los propósitos que te propusiste. ¡Los juramos! Y con el alba van los muchachos y conseguen los sabores compañeros Junto a Bolívar sufren la memoria que en verde oliva luego desplazamos Y un plaza de pez con nuestra bandera que a veinte años ya me ganó En un camino que estamos forjando por todo el pueblo y una sola voz En un camino que estamos forjando por todo el pueblo y una sola voz Para el campesino, el estudiante, el pescador y el artista popular Por los obreros e intelectuales, el colectivo por nuestra identidad Llegó la hora de los valientes, alta la frente con dignidad Crezcan los hijos, viva la patria, siempre abrazando la libertad Crezcan los hijos, viva la patria, siempre abrazando la libertad Viva el comandante Chávez, viva la patria, viva Bolívar